Muy bien, comenzamos Puntos de Vista esta noche de martes para conversar en esta oportunidad acerca del sistema de admisión escolar que reiteramos hace un tiempo desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, terminó con la selección. Es un nuevo sistema que el gobierno actual, más allá de sus críticas, ha tenido que implementar porque es la ley. Comenzó el proceso a nivel regional el día de ayer y de eso vamos a hablar también y vamos a hacer un análisis del sistema, sus pros y sus contras, con el Ceremi de Educación del Bío Bío, Fernando Peña. ¿Cómo le va, Ceremi? Bien, Francisco, gracias por la invitación. Y también nos acompaña un ex Ceremi de Educación de la región, don Sergio Camus, ¿cómo le va a hacer? Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero, Ceremi Fernando Peña, comenzó este proceso, cuéntenos cómo se están preparando para que todo se dé bajo un marco normal, que no se repitan los errores que se vieron en el pasado, los plazos, cifras, cuéntenos. Sí, la verdad es que hasta el minuto el proceso se ha llevado a cabo de manera bastante normal. A la hora registramos más de 25.000 postulaciones, solo en un poquito menos de 48 horas. ¿Es un buen número para tan poco tiempo? Es un buen número porque representa un poquito más del 50% de las postulaciones esperadas. Eso habla de que efectivamente el proceso de difusión, que el proceso de familiarización y de información a las familias dio frutos. Nosotros estuvimos durante todo agosto y también durante junio, julio, recorriendo las 33 comunas del país con nuestro equipo de inclusión para justamente capacitar a los actores, a las familias, a los encargados de admisión, a los directores, a los distintos establecimientos que también hoy día son sede de, o que participan como punto de postulación, implementando también el sistema y la red para que justamente, sobre todo en los sectores rurales, existiera disponibilidad y puntos de red para que las familias pudieran postular. Por lo tanto, nosotros en estas primeras horas bastante conformes porque hay un número importante de postulaciones. El servidor ha aguantado de manera bastante normal. Tuvimos algunos inconvenientes relacionados con la página del registro civil, que sí tuvo un cierto colapso en algún momento, pero la verdad es que no dificultó y no entorpeció finalmente la postulación de las familias que realizaron el proceso entre ayer y hoy. ¿Cómo se postula? Todas las postulaciones se realizan a través de www.sistema.misionescolar.cl, la página abrió ayer. Las postulaciones iban a estar disponibles hasta el 10 de septiembre. ¿Ese es el último día de plazo? Ese es el último día. Algo importante, eso sí, no importa si postulan el primer día o el último. No es por orden de llegada. Por lo tanto, la invitación a las familias es que revisen la información de la página, revisen los establecimientos que están disponibles en la plataforma. Otro dato importante es que si, por ejemplo, postularon ayer u hoy y se dan cuenta en el camino de que quieren arreglar o cambiar la postulación, lo pueden hacer. El sistema de la última postulación que registra como alia es básicamente la última que se registra con el usuario que crean para la postulación. Por lo tanto, queda tiempo, queda tiempo para que naveguen, para que conozcan los proyectos educativos que son más de 700 disponibles en la región, entre establecimientos particulares sancionados, municipales y de administración delegada. Sergio, bueno, usted vio los primeros pasos de este nuevo sistema en el gobierno anterior. Esto fue ley, generó mucha polémica. El espíritu de esto, de este nuevo sistema de admisión, era que fuera más justo, de darle la misma oportunidad a todos los jóvenes para postular a establecimientos públicos y algunos particular subvencionados. ¿Mantiene esa postura de que este es el sistema que Chile necesita? Bueno, claramente su implementación desde el año 2016 a la fecha ha dado cuenta de la justeza de los planteamientos que llevaron a que esta discusión que se dio en el Parlamento y se tradujo en la ley de la República con votación de todos los sectores, ha tenido la posibilidad de acortar la brecha de acceso a la información, de acceso al sistema de postulación, digamos, en línea para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ha permitido conocer de mejor manera los proyectos educativos y también ha permitido equidad, logrando, cierto, que más allá de la condición económica, más allá de la condición de conocimientos o de desempeño académico, los alumnos puedan postular al establecimiento o a los establecimientos educacionales de su preferencia. Y de acuerdo a los cupos que estos tengan, cierto, ser asignados a través de este sistema, este algoritmo de aplicación diferenciada, que inicialmente tuvo todos estos reparos de la tómbola y que fue prácticamente un juego de azar, ha demostrado, cierto, que cumple con expectativas de la familia, elimina la visita o el peregrinar en distintos establecimientos, evita las famosas colas que en algún minuto pudimos apreciar dentro de los establecimientos educacionales y dignifica, en definitiva, la posibilidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan postular a un establecimiento educacional de su preferencia. Las estadísticas han demostrado, por lo menos, que en los procesos de aplicación desde Magallán en el año 2016 a la fecha, del orden del 80% y superior de las postulaciones en el primero o segunda preferencia han sido las que finalmente han permitido a los alumnos quedar en los establecimientos a los cuales han postulado. Lo cual da cuenta, entonces, cierto, de la potencia y la transparencia de este sistema. Por cierto, en la implementación hay que corregir algunos elementos, hay que tener en consideración aspectos que el propio desarrollo de la implementación de una norma va requiriendo para darle mayor equidad y mayor justeza. Ahora, ¿usted cree que toda la polémica que se generó y el reclamo de algunos apoderados era porque era parte de algo nuevo? ¿Todo lo que cambia un mecanismo que era tradicional durante tanto tiempo puede generar este tipo de desajustes? La gente estaba acostumbrada a ir al colegio, hacer la fila, que la entrevistaran, no sé, inscribir in situ, en terreno. Ahora todo se hace por internet. Yo creo que es un factor efectivo de discriminación o de preocupación. Pero tiene que ver también con que uno va normalizando situaciones que no lo son. Finalmente, cierto, este peregrinar, me correspondió a mí en su minuto cuando era... Mi hija estaba más chica, de colegio en colegio, viendo posibilidades u opciones de matrícula, los distintos tipos de interrogatorios respecto si era o no casado, si profesaba o no profesaba alguna religión. ¿Qué duda de la objetividad de ese proceso anterior se prestaba para discriminación? O sea, había selección. ¿Y ahí eso era discriminar? Y eso era discriminar, una selección evidente. Y muchas veces esa discriminación también era autogenerada. Uno no optaba por establecimientos en los que sabía que la exigencia radicaba, cierto, en algún aspecto socioeconómico o en algún aspecto ligado al carácter religioso u otro tipo de antecedentes. Hoy día eso se ha superado y yo creo que gran parte de los temores, y Fernando yo creo que va a compartir ese análisis, gran parte de los temores se han ido disipando. Ya han permitido que muchas familias tengan la posibilidad de que sus hijos ingresen a los establecimientos educacionales de sus preferencias y resta, por cierto, implementar algunas acciones que permitan la mejora del sistema. Seremi, ¿este sistema es proyectable en el tiempo o requieren mejoras? Porque el gobierno quería hacer mejoras, quería que se premiara el esfuerzo académico, las calificaciones, pero aquello fue rechazado en la Cámara de Diputados. ¿Qué evaluación hace usted de este sistema de admisión así como está hasta ahora? Sí, lo que voy a comentar no es solamente la evaluación de este Seremi, es la evaluación del gobierno completo, empezando por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que fue quien finalmente patrocina el proyecto de admisión justa presentado hasta hace poco en el Congreso y que fue efectivamente rechazado. Nosotros finalmente pensamos que ese no es un portazo al gobierno, sino que es básicamente un portazo a la familia y a los usuarios, que son justamente quienes evalúan. Ahora, yo creo que efectivamente en la evaluación de las familias todavía hay cosas pendientes, hay cosas por incorporar y criterios de justicia que evidentemente no pueden estar marginados. Hoy día Chile es el único país del mundo que prohibió por ley la selección. Pese a que en todos los países donde este sistema de admisión escolar se implementa, este algoritmo se implementa, convive de manera armónica con un proceso de selección, al menos en establecimientos de alta exigencia, que es lo que proponía. El proyecto de ley de admisión justa. Nosotros pensamos que eso no es incompatible con el espíritu del sistema, con el espíritu y la naturaleza de lo que se buscaba. Y por lo tanto, nosotros vamos a insistir, porque pensamos que efectivamente es necesario avanzar en esa dirección. Y la evidencia también, por otro lado, ha mostrado que la implementación corta que ha tenido en estos años el sistema de admisión escolar, lo mencionó y lo publicó hace un par de días atrás, Sergio Urzúa, economista de CEP, junto con algunos especialistas de la Universidad Católica, de que finalmente en la evaluación y en los movimientos de alumnos durante estos años no se ha visto algún incremento importante, o mejor dicho, una disminución importante en las brechas de acceso que pudieran hablar de que se está efectivamente eliminando la desigualdad a través del sistema, que se están generando mayores condiciones de equidad. Y eso es un dato que nosotros, cuando la ley de inclusión se creó y el sistema se incluyó, que nosotros como sector político advertimos, porque finalmente acá lo que ha ocurrido es que en muchas comunas el movimiento de alumnos lo que ha generado es que finalmente sea el mundo particular pagado el que vea un incremento de matrícula y que el mundo municipal siga en el estado de deterioro, en el cual ha estado históricamente, y que el mundo particular subvencionado también se vea evidentemente perjudicado. ¿Cuáles son los principales problemas o falencias que tiene el actual sistema y que deberían mejorarse? Nosotros, primero, el tema de incorporar el mérito, el esfuerzo, las notas, eso era parte y era el corazón de admisión justa uno, pero también hay un proyecto de admisión justa que hoy día se está tramitando, que incorpora, por ejemplo, como variable la prioridad que deben tener, por ejemplo, los alumnos con necesidad educativa especiales, pero también algo que es kafkiano, que es que cuando un apoderado no queda en el establecimiento donde quiere que su hijo estudie, el sistema de manera automática le asigna un establecimiento al azar que esté ubicado en el radio de 17 kilómetros cercano a su casa. Y eso tú entenderás que una región como el Pío Pío es un trayecto desde Talcahuano a Chihuayante. Entonces, evidentemente hay cosas que a las familias aún no comprenden, no son del todo amigables y que yo creo que efectivamente se tienen que incorporar como mejoras porque estamos hablando acá de una política pública que tiene un impacto tremendo en las familias y que evidentemente necesita de la validación y la legitimidad de las familias para poder funcionar bien. Le vamos a preguntar a Sergio Camus su opinión acerca de esas falencias que se han visto, pero luego de la pausa, no se vaya. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Seguimos lamentablemente sin poder encontrar el puente ferroviario, el puente Esperanza. Hemos llegado aquí al puente Mañiguales, que es un lugar preciosísimo, realmente lindo. Pero del puente ferroviario todavía nada. ¿Dónde está? Dale, yo me voy a tratar de acercar un poco. Ahí está. Continuamos en Puntos de Vista esta noche hablando del sistema de admisión escolar con la presencia del Ceremi de Educación del Bio Bio, Fernando Peña, y un ex-Ceremi también de nuestra región, Sergio Camus. Sergio, bueno, quedó la pregunta planteada acerca de la opinión que tiene Fernando Peña de las deficiencias de este sistema. Se habla de buscar mejoras. No le fue bien en la Cámara de Diputados. Están tratando de sacar algo en el Senado. Se habla mucho de que se premie el esfuerzo igual a través de las calificaciones, que sería algo justo según lo que dan a entender en el gobierno. Y de incluir una selección, aunque sea en una parte. ¿Ustedes se niegan a eso? ¿Sería ir en contra de la corriente del espíritu de esta ley? Mira, la primera definición es que efectivamente cualquier mecanismo de selección que tú implementes para ingresar a un sistema escolar genera inequidad. Genera distorsiones, digamos, en las posibilidades de opción de las personas por un sistema escolar determinado. ¿Y de qué sirven las notas entonces? Pero espera un poquito. ¿Las calificaciones? Pero espera un poquito. Esa es la primera definición. Y es la definición que motivó toda la ley de inclusión y que motivó finalmente todo un sistema que lo que se privilegie es la posibilidad de que las familias sean las que cojan y no el establecimiento escolar por algún índice, ¿cierto? Que determine quién ingrese o quién no ingrese. Ahora, efectivamente, el sistema actual tiene mecanismos que permiten premiar o que permiten beneficiar a aquellos que tengan un buen desempeño académico. Eso está. Hay dentro del sistema de postulación actual la posibilidad de que en colegios de excelencia los alumnos no solo postulen a través del sistema y puedan quedar asignados, sino también en alguno de ellos se les exige o tienen la posibilidad de rendir algún tipo de acreditación académica que permita a ciertos de esos postulantes ver quién efectivamente queda o quién no queda. En materia de alumnos con necesidades educativas especiales ocurre lo mismo. Ahora, eso no significa que esta ley en su proceso de implementación sea inmutable. Por cierto, hay que hacer aquellas correcciones, hay que hacer aquellas modificaciones que permitan manteniendo el espíritu, ¿cierto? De no selección, de no introducir elementos que distorsionen la libre elección de padres apoderados en la postulación a los establecimientos escolares que aquellos aspectos que hoy día la sociedad estima, valora como importantes, tengan la posibilidad de ser incluidos en un proceso de postulación a un sistema escolar determinado. Hay aspectos relacionados con la familia extendida que la ley no contempla y que son parte de la discusión del proyecto de ley que está en el Senado. Hay aspectos relacionados también con la implementación de políticas que el gobierno está desarrollando hoy día que benefician o premian determinado tipo de establecimientos escolares. Es decir, es una ley que yo estimo que ha venido para quedarse, que ha venido para eliminar barreras de ingresos a los establecimientos educacionales, que ha generado un sistema de información y postulación que es mucho más equitativo y que es mucho más libre de ejercer la opción por los padres apoderados al momento de postular. Como toda obra humana, es necesario perfeccionarla, es necesario pulirla, es necesario devastarla para permitir que efectivamente sea todo lo óptimo que se requiere. ¿Y en general hay desinformación en torno al tema? Yo estimo que los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación no han sido lo suficientes. Las cifras que da el Ceremio hoy día de postulación es una cifra muy positiva, que en mi apreciación inicial me parecía que iba a ser menor. Yo creo que los esfuerzos por informar no han sido todos los efectivos ni todos los certeros que pudiesen haber sido la implementación de una ley que el Ministro Varela en su minuto aseguró jugársela por la implementación de la ley. Yo creo que efectivamente ha habido aquí una acción desde el Ejecutivo o desde el Gobierno por privilegiar aspectos de crítica a la implementación de la ley más que a los beneficios de la ley. Por eso los datos que entregó el Ceremio me parecen sumamente potentes y una respuesta positiva a la ciudadanía a un sistema que permite en el primer día de postulación llegar casi al 50% de las vacantes posibles en la región del Vidovío. ¿Terebi? Primero, señalar que en el diagnóstico que nosotros hacemos desde el Gobierno lo que hay es principalmente escuchar la opinión y el diagnóstico que hace en las familias. Cuando nosotros mandamos el proyecto de admisión justa y en donde se solicita también incorporar el mérito y el esfuerzo de las familias, lo que se hace es justamente recoger las principales inquietudes de la familia en la implementación de este mecanismo. Por lo tanto, ojo que esto no es capricho del Gobierno, no es solamente la idea nuestra de querer torpedear un legado o una reforma que efectivamente yo sé que tiene un valor importante para la oposición, pero ahí es donde yo creo que efectivamente la oposición no ha sabido entender y ha sido a ratos arrogante en entender que finalmente todos los mecanismos de mejora que nosotros hemos estado planteando no son para molestar o para incomodarnos, sino que son básicamente elementos que nosotros queremos incorporar y que sentimos que son los que hoy día las familias reclaman. Que el mérito, que el esfuerzo de un alumno, de una familia no estén incorporados en algo tan sensible como es la decisión de en qué colegio va a estudiar mi hijo, creo yo que es algo que efectivamente lesiona la libertad de la familia, porque finalmente en ese peregrinaje que Sergio describe, las familias también veían un valor, era el valor de básicamente yo como padre, yo como madre, buscar y decidir sobre qué establecimiento o sobre qué futuro le iba a dar a mi hijo, insisto, en algo tan sensible como es en qué establecimiento va a estudiar mi hijo. Y eso es lo que las familias reclaman, que finalmente en este espacio de transparencia, de más información, de modernización incluso, obviamente los papás, las mamás tengan algo que opinar, tengan algo que decir. Y qué mejor que hacerlo que valorando y sobre todo reconociendo el esfuerzo y el mérito que tienen los alumnos en el proceso educativo. En honor al tiempo, Sergio Camus, ¿qué piensa usted de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos, ministra de Educación y que ha sido confirmada por el Partido Socialista? Mira, yo creo que la ministra efectivamente ha incurrido en situaciones que ameritan una revisión de su quehacer como ministra de Estado. Coincido en la mirada general de que ha privilegiado una campaña tendiente a agudizar la conflictividad que tiene la aplicación de ley más que los beneficios que esta significa, digamos, para la inmensa mayoría a los ciudadanos, el sistema de admisión escolar sumado a la gratuidad y su implementación desde la educación básica hasta la educación universitaria, lo que hacen es entregar efectivamente libertad a las familias para poder elegir y acceder a una mejor educación. Sostener que las familias lo hacían en el sistema anterior un poco lo que señalaba Fernando es falso. Es absolutamente falso. Las familias en el sistema anterior tenían cero posibilidad de escoger. La posibilidad de escoger estaba radicada exclusivamente en la capacidad de pago. Eso hoy día va desapareciendo. ¿Pero ha habido una acusación? Yo creo que las acciones que ya ha emprendido que han puesto el énfasis en aspectos de crítica a la implementación del sistema escolar de admisión escolar que ha puesto situaciones de conflicto en movilizaciones sociales como la alcanzada por los profesores son elementos que requieren atención del Congreso para evaluar si efectivamente su desempeño ha estado con un acorde a la implementación de políticas públicas. Seremi. Yo creo que no hay ninguna razón ni ninguna evidencia como para la acusación constitucional. Creo que el texto que presentó el Partido Socialista se cae no solamente por la falta de argumentos sino que porque también el resto de las bancadas entiende que efectivamente es lesivo para la democracia y sobre todo para el poder político el ocupar un instrumento tan importante para básicamente sacar dividendos políticos. Yo creo que acá es contradictorio. ¿Es una revancha por el episodio de Cecilia Pérez? No, yo creo que hay cosas más de fondo. Yo creo que lo contradictorio es que por un lado la oposición señale de que acá efectivamente este elemento se puede mejorar que es perfectible pero por otro lado cuando el gobierno con todo el derecho del mundo y con todo el ejercicio que ha hecho de señalar cuáles son las oportunidades de mejora del sistema ellos básicamente acusen o se hagan los ofendidos y a propósito de eso busquen obviamente una revancha con un instrumento que yo creo que efectivamente lesiona la legitimidad primero del poder político completo y segundo lesiona también la implementación del sistema porque el ministerio ha sido muy responsable en la implementación del sistema con las legítimas diferencias que nosotros tenemos y nosotros siempre hemos sido transparentes en eso nosotros vamos a administrar las reformas que se heredaron pero por Dios que también tenemos opinión y tenemos todo el derecho de manifestar esas opiniones por lo tanto aquí es donde yo efectivamente le pido a la oposición que efectivamente sepa y entienda de que una cosa es disentir en aspectos en los cuales nosotros desde el minuto de la campaña y con el respaldo mayoritario que tuvo el presidente Piñera en la votación se sabía que parte de eso estaba involucrado y por lo mismo yo espero que de la oposición también exista esa mea culpa y esa autocrítica de que hay reformas que a la gente no le gustan y que hay cosas que se heredaron del gobierno anterior que a ellos no le gustan y eso es importante que también en la oposición se entiende y se reflexione porque si no se mastica difícilmente vamos a poder entender y vamos a poder colaborar para que finalmente reformas como estas puedan ganarse el corazón y la legitimidad de la familia vamos a revisar el resultado de la encuesta del twitter de tvunoticias que tiene que ver con el sistema de admisión escolar para ya ir cerrando señor director ahí está dice encuesta puntos de vista comenzó proceso de admisión escolar 2019 que recordemos terminó con la selección de alumnos que opinas es un sistema justo dice el 13% padres deben elegir dice el 53% requiere mejoras el 34% bueno hay una opinión mayoritaria de personas que según la encuesta de nuestro twitter hablan de que la ley se tiene que ir mejorando pero bueno se nos acabó el tiempo yo sé que don Sergio tenía ganas de seguir opinando yo creo que su lectura no es del todo correcta hay un 66% de los encuestados que señalan que el sistema es justo un 30 y tanto por ciento que requiere mejora no hay todo lo contrario no hay lectura es un sistema justo un 13% un 13% padres deben elegir 53% claro pero los padres hoy día eligen ah bueno pero yo lo que quisiera señalar es que efectivamente donde se discuten las leyes donde se transforma la legislación en el parlamento y es donde precisamente la mayoría parlamentaria ha rechazado una propuesta de gobierno que lo que buscaba era eliminar o reponer el criterio de selección para el ingreso al sistema de educación escolar yo lo que veo en ese 53% estas mayorías a la calú del Ceremi son justamente las que se ven en el parlamento las que se ven en el parlamento las que se ven en la discusión parlamentaria que donde se construyen la ley que donde se construyen las leyes la encuesta y los números están siendo interpretados de manera distinta por nuestros panelistas pero bueno así es la democracia gracias Sergio Gamos encantado muchas gracias Ceremi Fernando Peña gracias a ti Francisco por la invitación continúen con la programación de Canal TV1 nosotros seguimos analizando la encuesta del Twitter chao chao